En el día de hoy nos encontramos para revisar algunas preguntas a la empresa de la 9 EPS. Primero para comenzar con esta entrevista necesitamos saber qué es la 9 EPS. La 9 EPS es una empresa de salud de régimen subsidiado que afilia a toda la población más pobre y vulnerable que no debe haber un sueldo mínimo legal vigente y que la tenemos en el CISB en el estrato 1 y 2. Pero entonces, ¿cuál sería la función exacta de la 9 EPS? La población objeto que no debe haber un sueldo mínimo legal vigente. ¿Y con esto los usuarios con qué nos beneficiamos? Bueno, ya el usuario de estar afiliado a la 9 EPS, los servicios que la 9 EPS le va a prestar son todos los de primer nivel. ¿Cuáles son los de primer nivel? Todos los que tienen que ver con PIP, promoción y prevención, como son citologías, planificación, mamografía, detención del cáncer de seno, ontología y todas las consultas necesarias que ellos adquieran. También tenemos el segundo nivel, como son cirugías, radiografías, atenciones con especialistas y ya el tercer nivel que sería en Bogotá, en la clínica y DINEM. Señora Consuelo, ¿cuál es el objetivo primordial que tiene como funcionario la 9 EPS? Como funcionario, como objetivo primordial de la 9 EPS es afiliar el 100% de la población, brindándole un buen servicio, ya que nosotros hacemos demanda inducida y vamos casa a casa haciendo afiliaciones, actualizaciones, traslados, cambios de EPS, movilidad, estamos atentas con los maternos, con los hipertensos. Manejamos todas las enfermedades en salud pública, como son lesmaniasis, dengue, fiebre amarilla, niños en bajo peso, muertes perinatales. Nosotros somos varios funcionarios que estamos casa a casa haciendo este tipo de servicios. También actualizamos los datos de los usuarios que, digamos, ya tienen célula y están en nuestro sistema con registros y vidro tarjeta. Todos estos usuarios no nos los atienden en el hospital, entonces nosotros estamos atentos para que ellos queden activos en nuestra empresa. Bueno, señora Consuelo, ¿puede hablar en detalle usted de su trayectoria profesional? Bueno, yo me gradué como técnica en salud pública, estudié un auxiliar de enfermería, hice una promotoría en salud, hice una actualización en farmacia, me desempeñé nueve años trabajando en la EPS de Capalcón, actualmente laboro hace dos años por mi experiencia profesional ya que tengo, laboro hace dos años en la nueva EPS, brindándole el servicio a los usuarios y lo más que pueda dar de mí. Señora Consuelo, volviendo al tema, si una persona se cambia de ciudad, ¿debe cambiar de EPS y cómo lo debe hacer? Bueno, si una persona se cambia de ciudad, nosotros tenemos el call center 018000 y tenemos la línea fija 03137, donde los usuarios se van a comunicar y van a decir que por favor les hagan un cambio de EPS porque digamos ellos ya no van a vivir en Alcacía, sino que van a vivir en Villavicencio, ya que si el usuario no se cambia ni se va para Villavicencio o Bogotá, allá solo le van a prestar el servicio en urgencias, mientras que si hacemos la llamada, ellos van donde nosotros, nosotros le llamamos, le damos el número y ellos piden el cambio de hospital y inmediatamente a las 24 horas ya le van a prestar el servicio al usuario, esa es una gran garantía que nosotros le tenemos al usuario, que el usuario no tiene que esperar ni un año ni dos años, hacer un traslado, según la resolución 415 dice que uno debe poner a voltear a un usuario que vaya de un departamento a otro a retirarse de la empresa, sino que por medio de una línea telefónica a las 24 horas le va a prestar el servicio. Muy bien señora Consuelo, para finalizar, ¿está dispuesto usted a hacer una jornada en el Correo Juan Rosso, a actualizar datos o hacer afiliaciones? La verdad a mí me parece fabuloso, si me hicieran la invitación, yo podría ir en una jornada en todo el colegio, o podría pasar por los salones y darle información sobre el servicio que nosotros prestamos, creo que ahí en el colegio tenemos mucho usuario con tarjeta y que nuestro sistema aparece con registro civil, que en el momento iba a pedir un servicio, no lo van a atender, a mí me gustaría la invitación e ir y prestar nuestros servicios. Buenas señora Consuelo, muchas gracias por habernos acompañado en esta tarde aquí, esto ha sido todo por... En cada nuevo amanecer, en la llegada de una nueva vida, en esos momentos inolvidables en los que no te la crees y aprendes a cuidarte mejor. Ponemos todo a tu alcance, para que cada vez te sientas más protegido, sin importar la hora o el lugar donde estés. Estamos siempre presentes en tu vida. Gente cuidando gente.